Muy buenas tardes a todo el pueblo de Navarrete mediante este retigioso espacio, cóctel de opinión. Hemos visto declaraciones del señor Melquía de Cabrera con respecto a la Cámara de Cuentos. Resulta que ese informe que se envía a la Cámara de Cuentos después que hace una auditoría de cuatro años prácticamente, ese informe nosotros tenemos 90 días para responder esas supuestas irregularidades y esas respuestas llevan su documentación adecuada la cual desmiente o afirma lo que ellos dicen. Pero quiero aclarar algunos puntos con respecto a lo que dijo la Cámara de Cuentos de la licitación de obra. Yo tengo aquí la ley 340. Ya pueden ver que es la ley de compra y contrataciones con su reglamento. Para licitar una obra tiene una escala de valoración. La obra licitada deben ser por arriba de los 114.600.000 pesos, si lo pueden ver, para ser licitada. En licitación restringida debe estar por arriba de los 47.700.467 hasta los 113.000.000. Para sorteo de obras es por arriba de 28.620.880 millones para ser sorteadas. pero con comparación de precios tenemos la valoración de 7.632.235 hasta 27 millones. Yo le pregunto al pueblo de Navarrete, ¿qué obras anualmente se han aprobado que valgan más de esos 7 millones de pesos o de esos 27 millones de pesos? O sea, ¿usted no quiere decir al programa y al pueblo de Navarrete que no hay una obra que obtenga por encima de los 7 millones de pesos al año? No, porque incluso los proyectos que se han hecho de hacer así con tenis, por ejemplo, el barrio Jesús de León, se aprobaron 4 millones primero. Eso es lo que está aprobado. Y luego 10 millones. Lo mismo pasa en el barrio de Altagracia que ha sido aprobado por sesiones, por parte. Nunca el total. Y ninguna excede a los 28 millones. Entonces, no pueden ser ni sorteadas. La ley no me obliga a eso. Ni licitadas. ¿Tendrían que estar por encima? Tenrían que estar por arriba. Entonces, también, hablan de que yo le he entregado a mi hermana y a mi hija una suma de un millón veinte mil pesos. Como si yo se lo hubiera entregado así, tenga un millón veinte mil pesos. No. Lo que pasa es que mi hermana es encargada de nómina, era encargada de nómina y ese es su salario por más de diez años. Pero no es un millón que ella gana. Son dieciséis mil pesos. Y usted lo multiplica primero por doce, más la regalía pascual, más los diez años que tiene trabajando. Y usted verá lo que le va a dar. Y lo mismo pasa con la hija mía, que apenas gana trece millones o ganaba, porque ya no está. Apenas ganaba trece millones. Usted lo multiplica por doce, por seis años. Usted va a ver la cantidad que le da. Ese es el dinero que se le ha entregado a mi familia. Y he tenido que tener esas dos personas trabajando conmigo porque tuve cinco asistentes y me renunciaron. Perdón, perdón, doctora. Trece millones de que, ¿cuánto se han entregado? Es trece millones de trece mil pesos. Es trece mil pesos, perdón. Ok. Trece mil pesos mensuales. Entonces, que si usted lo multiplica por doce y después lo multiplica por seis, ¿cuánto le da? Y con relación a los camiones, doctora, que habla, los primeros camiones que llegaron a usted, los blancos. Los dos blancos. Los dos blancos. ¿Cuál era la realidad? Mire, resulta que se formó una comisión, porque no fui yo quien eligió a quienes le iban a comprar esos camiones. Se presentó una opción y se mandó una comisión de la sala capitular donde estaba precisamente el regidor Melquía de Cabrera. Y luego de él investigar y de preguntarle como abogado si todo estaba dentro de lo real y lo legal, él dio su visto bueno. Incluso se hizo una sesión donde se aprobó la compra, incluyendo la persona a quien se iba a comprar. Y él firmó esa resolución. Y aquí, todos los contratistas son miembros del CODIA, porque están representadas esas compañías. Tienen su ingeniero, que es un número de CODIA y su arquitecto también con un número de CODIA. Y son compañías que son proveedoras del Estado. Ahora, hubo compañías que todavía, como las farmacias, algunos colmados, que nosotros les compramos, que no eran proveedores del Estado, pero son del municipio de Navarrete. Nuestro presidente Danilo Medina ha mandado a las oficinas públicas y a los ministerios a fomentar. Nuestro presidente Danilo Medina mandó a toda la administración pública en las partes locales, en los gobiernos locales, a que incentiváramos a la pequeña y mediana empresa de nuestros municipios. Y nosotros hicimos una reunión con los comerciantes de este municipio para que se inscribieran como proveedores del Estado. Algunos los han hecho, a los cuales nosotros lo hemos seguido comprando, y otros no. Pero eso no quiere decir que Amandira Gómez ha robado eso. Y de las famosas deudas que se dice que se tiene aquí, tenemos aquí la relación de lo que se debe con los préstamos que hemos tomado. Y que ya en abril del 2016 estarán saldados todos. Apenas 9.809.488.48. Y el resto de obras que se están ejecutando y que una parte se debe, como en todos los gobiernos, de apenas 26.979.799.49. haciendo un total de 38.002.349.14. Esa es la deuda actual. Y eso que ya, que ahí no se ha rebajado, el mes de octubre que se va. Que ya se pagó. Entonces, no es como se dice en la cosa. Y con lo respecto a lo que es la ejecución presupuestaria, el presupuesto es algo que usted calcula de lo que usted posiblemente vaya a gastar. Posiblemente vaya a gastar. Puede sobrarle o puede faltarle. Pero, señores, nosotros tenemos siete años con este ocho, donde estamos recibiendo la misma cantidad por el Estado. ¿Qué cantidad de dinero recibe la leyenda municipal? Son 5.800.000 pesos. Y llegamos a 6 millones cuando recaudamos internamente. Y eso debe ser dividido en las cuentas, en un 25, un 31, un 4% y un 40% para obras. Entonces, aquí no podemos decir, cuando se nos subió la gasolina, que fue en esos años precisamente, donde cada semana se subía el gasolio, la gasolina, las gomas, todos los insumos del ayuntamiento se dispararon. No, no puede coincidir. Cuando hasta la PCS fue aumentada. Aquí este ayuntamiento en ese periodo también se le condenó a pagar por un juez a unas ayudas que se le daban a personas mayores, que se le consideraron como pensiones. Aún prohibiéndonos, la Contraloría General de la República, que nos mandó una comunicación, nos dijo que no pudíamos pagar eso. Sin embargo, una jueza, es decir, y la Contraloría nos prohibió pagar esas ayudas porque eran fijas a personas mayores. Pero entonces esas personas recurrieron un recurso de amparo por la ley y nos obligaron a pagarles. Eso no estaba en el presupuesto ya. Porque en el presupuesto anterior se había quitado porque la Contraloría ordenó eso. Entonces, ahí no puede coincidir la ejecución presupuestaria con el presupuesto. Porque usted ha tenido que gastar más de lo que recibe. Y como ustedes ven algunas obras que se aprobó la primera etapa, usted sabe la presión social que ha tenido este ayuntamiento para que esas primeras etapas sigan de una vez en la segunda. Porque si no hay huelgas, si no hay un muerto, y a Martina Gómez siempre la llaman para que evite esa situación. Bien, Martina, ¿a qué atribuye usted estas declaraciones públicas que se dan de parte de personas opositoras a este ayuntamiento aquí en el municipio de Navarrete? Eso es político. Porque lo que ellos quieren es desacreditar mi imagen ante la ciudadanía diciendo que aquí hay corrupción. Pero ni siquiera la Cámara de Cuentas dice que hay corrupción. Dice irregularidades. Irregularidades que vienen de forma. Incluso este ayuntamiento ha entrado en el SIGMA, que es un sistema de monitoreo constante, mensual, donde el ayuntamiento va mejorando día a día su ejecutoria. Donde se están haciendo nuevos reglamentos que se nos está orientando. Todavía hasta hace tres meses se dio un taller de lo que era compra y contrataciones porque la Contraloría está comenzando a darle seguimiento a los ayuntamientos. Entonces yo no me he llevado nada ni me he robado nada. Porque todo el mundo sabe dónde vivo. Todo el mundo sabe lo que tengo. Y lo que tengo lo he adquirido mediante préstamo en los bancos. Y lo puedo demostrar. Tengo mi declaración jurada de bienes al día.